Con ustedes, la señora Mirta Negrán. Muchas gracias. Muchas gracias, pero qué divina, qué divina, qué divina, qué divina, qué divina, qué divina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Han venido, muchísimas gracias, han venido amigos míos de todos. Hoy es un día especial, es un día, yo no sé, mi corazón como aguanta todo esto, porque de verdad, tanta emoción, tanto cariño, tanta efusividad, tanta simpatía, tanto amor. Tanto amor, muchas gracias a todos, amigos míos que han venido de Rosario, bueno, de Buenos Aires, de Barcelona, el doctor Héctor Marino, de Madrid, acabas de llegar, Marcelito Meña. Bueno, realmente maravilloso. Así que a todos, muchísimas gracias a todo el público que está ahí detrás, divino, bebecita, muchas gracias, bebecita Lalor. Bueno, a todos, realmente no tengo palabras para decirles nada. La emocionada, la emocionada que estoy, emocionada, emocionada por tanto cariño. ¿Mereceré todo eso? Por favor. Muchas gracias, chicos, les agradezco mucho. Yo lo único que he hecho en mi vida, nada, es trabajar y darles todo, darles todo mi amor, mi cariño, mi profesionalidad y todo lo que sea. Así que muchas gracias a todos, este es un día fantástico, recién empieza, no, empezó anoche. Empezó anoche con una comida fantástica, con mi familia y amigos que llegaron de Buenos Aires. Sigue hoy, ahora con el almuerzo, después afuera de la terraza y esta noche la gran fiesta, gran, esta noche. Bueno, muy bien. Aquí están sacando fotos de caras también. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Hoy es 23 de febrero del 2007 y es nuestra emisión número 3041 y es mi cumpleaños. Y el de mi hermana Goldy, que le mando un beso enorme, Goldy querida. Con todo mi amor. No ha podido venir, ya está con toda su familia en Buenos Aires, es una familia bastante numerosa. Así que bueno, quiso estar con ellos, cosa que me parece normal. Nos hemos hablado a las 12, nos llamamos y bueno, a las 12 de la noche naturalmente. Así que Goldy querida, mi gemela, parte de mi vida, parte de la mitad de mi cuerpo. Ay, estoy tan sencilla que voy a llorar. Les pido disculpas, Goldy, para vos querida, todo mi amor. Bueno, me disculpan, estamos transmitiendo en directo desde el Hotel Costa Galana de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. La temperatura en Mar del Plata, 24, 8 y en Buenos Aires, 29, 9, creo que 30 ya estaban. Ay, Dios mío, yo sé que voy a llorar de aquí a la noche. Voy a llorar todo el día. Qué cumpleaños, llorando. Yo soy emotiva, qué voy a hacer. Soy muy sensible, muy sensible. Bueno, y hay ciertas cosas que yo digo que me emociono yo misma. Bueno, hoy tenemos bandera roja y negra, mar peligroso. Hay gente bañándose. A ver, poquitos, muy poquitos. Pero es lindo el día, aunque no hay mucho sol, está muy agradable. No está lindo. Bueno, bandera roja, previsión de baño. Roja y negra, peligroso. Amarillo y negro, mar dudoso. Celeste, mar bueno. Y todas las banderas juntas, ni se le ocurra meterse al agua. No hay guardavidas, así que a casa. Vicente Calpe, que también vino de Buenos Aires. Estoy viendo tantas caras, querida. Bueno, miren qué bonito es lo que tengo hoy. Una belleza, ¿eh? ¿No es divino? Divino, es un conjunto en gabañerito por ahí. 0, 2, 2, 3, 4, 51, 7, 8, 9, 8. Ese es el número, ¿no? De aquí de Mar del Plata, ¿eh? Gracias, Juan. Ahí está. ¿Qué tal, Elena Teresa? ¿Cómo estás, querida? ¿Bien? Héctor Marino, que vino. El doctor Héctor Marino, odontólogo argentino, que ha venido directamente de Barcelona. Viniste, ¿no? Ay, hacer ese viaje, cruzar el océano. Yo no lo hago por nadie. Dios mío, ese viaje tan largo. Bueno, vamos a mostrar. Esperen que tengo puestos los aros, que son muy bonitos. Ay, me olvidé los anillos. Ay, con el cumpleaños, tantos regalos, tantas cosas, tanto abrir paquetes, tanto leer tarjetas. ¿Aquí está? ¿Aquí está? La señora de los anillos. Mira, hoy me puse doble ahí. Todos en el mismo color, ¿eh? Qué divinos son, ¿eh? Preciosos, ¿eh? Esto es una cosa mía que yo hago para divertirnos. No sé si lo voy a seguir haciendo. Si vuelvo a la televisión, no sé si lo haré en Buenos Aires. No sé, vamos a ver. Qué me dice, si lo sigo haciendo, si vuelvo. Ah, bueno, bueno, ahí están las dos cosas. Miren las pulseras, qué belleza, divinas, ¿eh? Qué bonitas son, divinas. Qué guapa está, qué guapa. Muchas gracias. ¿Sabes cómo viene de España? Ya habla español y todo. Qué guapa. Y aquí tengo un colgante muy lindo también, que no sé si se alcanza. No, no tengo ninguno. No, porque como es cerradito, no iba nada, pero la costumbre de tener un colgante. Bueno, los zaros ya los vieron, ¿no es cierto? Vamos a mostrar los zapatos, que son muy bonitos también. Miren qué bonitos. Bueno, ¿qué taco tenés, chico? Bueno, llegó Rocco también, mi bisnieta, Ámbar, Nacho, que ya había llegado la noche anterior, Teté, Sofí, Teté Custaró, Sofía Neyman, Lucía Galán. Y de pronto estábamos comiendo. Y Marcela me dice, mira mamá, te vamos a dar una sorpresa. Una persona que vos querés muchísimo, que ha hecho un esfuerzo para llegar hoy hasta acá. Y yo pensé, ¿será Juanita, mi nieta? ¿Será mi hermana Goldi? Y de pronto miro, ¿y a quién veo avanzar? ¿A quién veo avanzar? A la señora Susana Jiménez, que entraba la diva, la gran diva argentina. Que dicen que hablan de la diva, si una, si otra. Susana es una gran diva. Venía, se enteró, ella es muy amiga de Teté y de Lucía Galán. ¿Y qué van a hacer hoy? Bueno, nos vamos a comprar años de la chica, Mar del Plata. Ay, yo también voy, yo también voy. Alquiló un avión, porque saben que no hay aviones, no hay pasajes. No hay nada. Alquiló un avión y se vino y se fue esta mañana. A las 11 se fue porque tenía que grabar su sketch. Así que Susana, querida, todo mi amor, nos hemos reído, nos hemos divertido. Nos contó su viaje a Las Vegas, que ha estado, los espectáculos que ha visto. Divina. Está flaca, espléndida. Espléndida. Así que Susana, todo mi amor. Y cuando nos abrazamos, me dijo, siempre te quise, chiquita, y siempre te voy a querer. Toda la vida te voy a querer. Nos conocemos de toda la vida. Así que algunas personas que han intentado separarnos. Las dos, bueno, somos dos mujeres fuertes, lo mismo que la señora Kazán, que hoy nos visita. Y bueno, siempre vieron que siempre la rivalidad entre las primeras figuras, no. Yo con Susana tengo un... y mi hermana, un cariño de toda la vida. Así que Susana, Jiménez, Susana, este beso y este aplauso para vos, querida. Muchas gracias. Se fue con Lucía, Lucía se fue. Está bien Lucía Galán, está preciosa Lucía Galán, monísima. Marcela le quiere encontrar novio. Y había venido también Federico Gastaldi, el cuñado de Marcela, que es buen mozo, alto, buen mozo, elegante, soltero. Y ahí Marcela quería ya... Ay, no, esto no lo tengo que tocar porque está el micrófono ahí. Marcela ya lo quería enganchar porque es casamentera, mi hija, ¿vieron? Entonces quiero que... ella siempre quiere formar pareja. Bueno, en el cumple de la chiqui, dos triunfadores hoy. La señora Moria Kazán, señores, con nosotros. Una número uno, triunfadora. Y el señor Nito Artaza, en un show espectacular al final de quién? De Sergio Demi. Demi, fantástico, ¿eh? Gran show, ¿eh? Bueno. Ah, no le mostré que hay la carterita adentro, espere. A ver qué tenemos. A ver, póngame un poco de Sergio Demi que me encanta, sí. Ay, esta es preciosa. Esta la hizo Estela Oder para el año 2000. Mire qué belleza. Tiene como brillantitos adentro que se mueven, ¿ve? Qué divina que es. Bueno, voy a poner un poquito, me voy a... ya que lo tenemos, me voy a arreglar un poco. Ya escuché que dice, yo me muero, pero si no hago nada, me pongo un poquito, así, nada más. Mi maquilladora sufre, Gladys Andrade. Qué buena, muy bien, Gladys. Qué buen trabajo que haces, maravillosa. Porque hoy estoy... después de dormir, chicos, les cuento, no me llamen, ¿eh? De 5 a 7, no me llame porque voy a hacer la siesta de la cocó. Voy a dormir, voy a descansar un poco porque esta noche dura tarea, esta noche dura y maravillosa tarea. Juan, discúlpeme que lo hice esperar un poco. Muy bien, una oportunidad para ganar mucho dinero. Pero... qué belleza, qué divinos son y qué arreglos tan bonitos. Credial, en marzo volvés al cole. Empezás las clases ganando con Credial y la nueva promo Vuelta al cole. Hay 100 computadoras y 4.000 clares. Tenés que renovar tu casa o hacer un buen regalo, pasá por Ribeiro. Y dejó, ¿eh? Muy bonito, lo eligió ella personalmente. Divino, ¿eh? Divino. No sé si lo ven en detalle, muy bonito, ¿eh? Gracias, Susana querida. Amorosa. Me dijo que... Ay, espere, que se me enganchó. No, 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 con cuidado, ahí está. Me dijo que debuta... Ay, 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 ay. Ahora hay que arreglarlo esto. Mire cómo aparecen los imprevistos, ¿eh? Las cosas que uno menos imagina. A ver, ¿quién sabe? ¿Vieron que hay gente especializada para tirar los hilitos? ¿Vos, Bebé Cabralde? No, ¿quién es? Ah, no, no, Gladys, 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 sabe. Ahí está. Lléveselo, por favor. No, me decía que empieza cuando, Susana. Me parece que antes de abril, ¿eh? Atención los canales, antes de abril, me parece. Muy feliz cumpleaños, un beso grande, Rocco y Ámbar. Mis amores, miren qué belleza, qué divino. Yo les cuento, anoche, a las 12, aparecieron mi nieto Rocco y mi bisnieta Ámbar, los dos con la torta, con una velita, naturalmente. Ni siquiera un velón, una velita, una velita, aparecieron los dos. Fue muy emocionante, muy lindo. La verdad es que los amo, los adoro. Miren qué flores divinas. Qué rosas divinas, miren lo que son, qué bonitas, preciosas, ¿eh? Gracias, mis amores, los amo, los adoro. Porque Marcela le había dicho a Ámbar, Ámbar, vos no tenés que decir nada, le vas a entregar a Labu, ella me dice, Labu, le vas a entregar a Labu la torta. ¿Qué? ¿Se me pasó esto? ¿Se me fue? ¿Se me escucha o no? Dígame, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está. Este, le vas a entregar la torta, vos vas a... Pero no digas nada, Marcela le hizo, y ella todo el tiempo estaba... Pero por ahí me dijo, yo te voy a entregar la torta, y después hizo... Pero fue fantástico, muy emocionante. La verdad que estoy recibiendo tanto cariño que este día, señores, yo no me lo olvido jamás, nunca. Muchas felicidades, un beso Claudio Villarueli, Bernarda Llorente, muchas gracias. De Telefe, muchísimas gracias, ¿eh? La gente de Telefe, gracias, queridos, porque son muy gentiles y dejan venir a la gente de Telefe, que vieron que hay otros canales que son medio complicados. Mi estimada Vierta, deseo hacerle llegar en mi nombre y en el de toda la comunidad del Partido de Pinamar, las más sinceras felicitaciones por su cumpleaños, siempre la esperamos para recibirla con todo nuestro afecto, Doctor Blas Antonio Altieri, Intendente Municipal Partido de Pinamar. Un beso, Intendente, muchísimas gracias. Estuve el año... Perdón, querida, espere, lo ponemos ahí. Estuve el año pasado, está divino Pinamar, miren, miren qué belleza. Ahí está, precioso, muchas gracias. Después almorzamos juntos y con su mujer, lo pasamos muy, muy bien. Muy feliz cumpleaños a Emilia Cabrales, gracias a los Cabrales con sus capuchinos que tienen un éxito sensacional. El programa, ¿eh? No, para el lunes no, van a estar en condiciones. Pero tengo las tarjetas aparte. Ah, están acá, bueno, muy bien. Ahí está. Entonces nos venimos acá, nos sentamos. Ah, un amigo mío, hola. Pero Guillermo, Guillermo Rosales, es arquitecto, es argentino y vive en París desde hace muchos años y vino exclusivamente. Muy amigo de Marcela. Un beso, ¿eh? Sáquelos, venimos acá si te sacan. Ahí está, la gente de Rosario te ve, saludá a la gente de Rosario. Hay rosarinos acá, Marcelito Meña, esos gentiles. Ahí está. Gracias, querido. Un gran arquitecto, ¿eh? Trabajó hace muchos años que está en París. Bueno, es muy amigo de Marcela. Bueno, ¿y esto quién le puede haber puesto esto de la nación? El señor Carlos Rottenberg. Hace años, años que me pone esto. Mirta, feliz cumpleaños, ¿eh? Gracias, Carlitos, querido. Esto es carísimo, chicos, les cuento. Carísimo. ¿Dónde anda Rottenberg? Solía venir a saludarme. Ven a darme un beso. ¿Está afeitado? ¿Está presentable? Sí. ¿Está con las bermudas o no? No. Yo lo cargo tanto, querida. Mirta, feliz cumpleaños. Todo nuestro amor y admiración. Te deseamos Alejandro y Marcela Lerner. Gracias, chicos. Son divinos. Alejandro Lerner, cómo me gusta. Me encanta, me encanta. Bueno, agradezco a mis invitados de ayer en el momento que hemos pasado juntos. Estuvieron el arquitecto Daniel Katzko. Aunque bien todo lo que habló sobre la ciudad, ¿eh? Después afuera la gente quería verlo. Más, no salió. Intendente de Mar del Plata, el secretario de Deportes y Turismo de la provincia, Miguel Ángel Cuberos. Qué encanto que es, ¿eh? Está casado con la sobrina, nieta de la señora Eva Perón, ¿eh? Y los cantantes Luis Aguilé y Joan Carlos. Con un show de Luis Aguilé cantó señora Mirta Alegrano. Ahí lo tenemos. Entraron los mariachis a cantarme Las Mañanitas. Esta aquí fue la idea excelente del equipo de producción. Muy bien, fue suya la idea. Le agradezco mucho. El grupo de mariachis Herencia Mexicana se llama. Las Mañanitas que me cantaron hoy, ¿eh? ¿Sabes qué me dice? ¿Se acuerdan que el día que fui a lo de Cheruti estaban los mariachis? Me dice el señor, el conductor, el jefe, digamos, el director, me dice, miren, nos cambió la vida desde que estuvimos ahí. Hay que creer en algo. Dice que los empezaron a llamar de todos lados. Son muy buenos, ¿eh? Bueno, así que muchísimas gracias. Un beso. Muy feliz cumpleaños. Le desea Enrique Pinti. Ah, que mandó flores también, ¿eh? Feliz cumpleaños, Florencio Aldrey Iglesias y familia. No sé cuáles son las blancas. Ah, qué bonitas. ¿Blancas? Sí. Y miren, miren, ahí están saliendo. Qué bonitas. Gracias, don Florencio, ¿eh? Es el director propietario de la invitada. Desde que es candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, que es accionista de este canal. Colorado. Colorado, el colorado. Recena el Colorado. Tiene acá un, ¿cómo se llama esto? Un tatuaje horrible, espantoso. El ganador de veras, ¿qué? Le falta el afiche. Ah, le falta. Está lleno de afiche, ¿vieron? Viniendo de Buenos Aires. ¿Sabés lo que cuesta cada afiche? Bueno, él es muy rico. Era el dueño de casa tía. El ganador deberá estar presente. El sorteo se hará ante escribano público. La conducción estará a cargo del señor Guillermo Andino. Un beso para Guillermito, ¿eh? Qué bueno desde Buenos Aires. Bueno, entonces, un bocuito. Ah, no. Quiero agradecer al diario La Capital, ¿eh? Un brindis por el cumpleaños de Mierta Legrana. Ahí está. Muchas gracias. Muy linda nota, ¿eh? No sé si la hizo Perú, ¿eh? No, no está firmada, ¿eh? No, no está adentro. Aquí está, ¿eh? Seguí acá, disculpen. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Todo lo que dicen es muy lindo, ¿eh? Les agradezco muchísimo. Muy linda nota, preciosa. Mirá esta foto con mi hermana. No me puede... Sé que es acá, en Mar del Plata. Pero no me acuerdo si era el cumpleaños de Linda Pérez, me parece. Que es un 2 de enero, ¿no es cierto? Ahí está Goldi, Goldi querida, que no viniste, Goldi querida. Bueno, no le reproche. Ella, mi hermana es muy inteligente. Me dijo, chiquita, yo no intervengo en tu vida. No intervengas en la mía. Y tiene razón. Hay que dejar a la gente, hacer lo que quiere. Pero a mí, nada me hubiera hecho más feliz que tener a mi hermana esta noche acá. Porque son muchos años, señores. Muchos años de vida, muchos años de felicidad. Estamos las dos solas, hemos quedado viudas las dos. Y me hubiera encantado tenerla acá. Pero bueno, ella decidió estar con su familia. Cosa que me parece muy bien. Repito, es una familia muy grande. No podían trasladarse todos acá. Así que bueno, vieron. Igual que en la Navidad, en el Año Nuevo. Yo voy a la casa de tu mamá. No voy a venir a la de mamá. No, que no voy. Vieron los suegros y todo. Bueno, un beso enorme a mi querida hermana. Lo reitero. Ella le di al principio uno, le doy otro ahora. Bueno, voy a recibir ahora. Y recuerden, señores. No, 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 no. ¿Cómo te vas a olvidar, chiqui? ¿Qué pasa con este programa? ¿Qué pasa? Este programa trae suerte. Sí, señor.